A ese lado voy a entregar los CD porque veo que están aplaudiendo Y a ese lado Y al último yo quiero ver los aplausos, la alegría Este es mi Pachamapa Calla mi Pachamapa Chupa, maquí que me gusta Chamo mi manga, digo a ti Calla mi Pachamapa Chupa, maquí que me gusta Chamo mi manga, digo a ti Qué alegre de esta noche Acá La señora parece que quiere llevarse ese disco Bonito Un saludo allá en México para nuestro amigo Lucio de Grillo ¡Mana, maimanta! ¡Mana, maimanta! ¡Mana, maimanta! ¡Mana, maimanta! ¡Muchichichar! ¡Muchichar! 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 Mishki, Aguso, y nuestro pequeño hombre, Boga grande, Lutito Lema. Nuestros sinceros agradecimientos a Humberto Lema, padre y esposa, a Alberto Castañeda y esposa, a Matilde Gramal, a la visita Cayambi, a nuestra querida gorda bella Matilde Morales y Bambito. A Germán de Reyes, gracias por su colaboración. ¡Para que lo voces!